Correcto. Entonces, miren, su compañera ha hecho una pregunta con respecto a la probabilidad, al teorema Bayes más que todo. Entonces, yo le mencionaba de que el teorema Bayes se fundamentaba en esta propiedad del teorema condicional. Entonces, para entender una probabilidad condicional tiene que darse al menos dos eventos. Ya, por ejemplo, en este caso se está dando el evento A y el evento B. De esos dos eventos, debemos conocer cuál es el evento que ocurre primero. El evento que ocurre primero es el evento condición. En este caso, en este caso de la definición, el evento que está debajo de la raíta, el evento que está debajo de la raíta, ese es el evento condición. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, queremos, en este caso, el evento A es el evento que ha ocurrido antes que B. O sea, el evento que ocurre primero, ese es el evento condicionante. ¿Ya? A ver, este, aquí hay un ejemplo típico. Su compañera está presentando un ejemplo típico. Dice, miren, ahí les dan dos eventos, el evento sexo y el evento ocupación. ¿Ya? Dice, se elige, se elige un adulto, un adulto al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esté desempleado? ¿Ya? Entonces, este, a ver, un segundito. Admitirle. Miren, y si ustedes observan aquí en esta tablita, en esta tablita, hay el evento ser hombre, ser mujer, desempleado, empleado, ¿no? Desempleado, desempleado. ¿Ya? Se elige un adulto al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esté desempleado, dado que es mujer? Miren, ¿cómo se conoce la condición? El evento que está debajo de dado que, dado que es lo mismo que decir sabiendo que. ¿Ya? Sabiendo que la persona es de sexo femenino. Entonces, el sexo femenino va a ir como condición. ¿Ya? Miren aquí, el evento M, ser mujer, debe ir como condición. ¿Ya? Y el evento que vamos a calcular es que esté desempleado, dices, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que este sea desempleado, dices? Dado que. Ya, entonces, aquí, desempleado arriba y abajo mujer. ¿Por qué? Porque así dice el problema. ¿Cuál es la probabilidad de que esté desempleado, dado que es mujer? O sea, en este caso se sabe que la persona es mujer. Lo que no se sabe es si está desempleado o está empleado. Entonces, se quiere conocer cuál es la probabilidad de que esté desempleado. Entonces, esta es la regla de una probabilidad condicional. En el numerador va el número de casos de los dos eventos en forma simultánea. Y en el denominador va la probabilidad del evento condición. Por eso es que es importante saber cuál es el evento condición. Porque en la regla, en el denominador, va a ir, en el denominador va a ir los elementos que tienen que ver con el evento condición. Por ejemplo, acá, en este caso, el evento condición es de que la persona sea mujer. ¿Cuántas mujeres hay en el estudio? 400. 400. Eso va a ir en el denominador. Y arriba me dice, ¿cuántas personas están desempleadas y son mujeres? Desempleadas, aquí está, desempleadas y ser mujeres son 260, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso va a ir en el numerador, miren, eso va a ir en el numerador. Dividen esas dos cantidades y esa es la probabilidad. Miren cómo se interpreta, dice, al elegir un adulto al azar, la probabilidad de que esté desempleado, dado que es mujer, es de 0.65. ¿Sí? ¿Quedó comprendido, por favor? Sí. Ya, muy bien. Ya, esta es la regla de la multiplicación, miren, la regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación tiene que ver con el evento producto. O sea, producto se relaciona con este símbolo que en conjuntos parece la intercepción, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la probabilidad producto, que también se conoce como la probabilidad de la multiplicación, es igual a la probabilidad de que ocurra el primer evento multiplicado por la probabilidad de que ocurra eso. No, a ver, no lo pasen muy rápido. Disculpe, solamente que las diapositivas tienen tiempo. Ah, tienen un tiempo, ¿no? Ya, miren. Sí, sí. Entonces, esta regla de la probabilidad producto me dice así, ¿no? Viene a ser igual a la probabilidad de que ocurra el primer elemento multiplicado por la probabilidad de que ocurra el segundo, dado que ocurre el primero. Esa es esta probabilidad condicional de aquí, ¿ya? Esta es esta probabilidad condicional de aquí. Entonces, vamos a ver a la siguiente diapositiva para ver el ejemplo. Ya. Entonces, así se define la probabilidad producto. Miren, la probabilidad producto sale de aquí, miren. Sale de la probabilidad condicional. Esta es la regla de la probabilidad condicional. Esta es la regla. Entonces, ¿cómo sale la probabilidad producto? Despejo, ¿no? Despejo. Esta probabilidad de acá pasa a multiplicar arriba, ¿no? Esta probabilidad que está en el denominador pasa a multiplicar aquí y de ahí se despeja. Ya. Y acá hay un ejemplo, miren, acá hay un ejemplo. Dice, acá dice, el resultado de la evaluación nutricional en 100 niños, dice, son 60 normales y 40 malnutridos. Ya. Aquí está. Estamos hablando del evento normal y el evento malnutrido. Si de este grupo se selecciona dos niños al azar sin reposición, sin reposición significa de que el primer niño que eligió ya no regresa a la muestra para seleccionar el segundo. Eso significa sin reposición, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el primer niño sea normal y el segundo malnutrido? Entonces, el evento A, el evento A se está definiendo aquí, el niño es normal y el evento B dice el niño es malnutrido. Bueno, entonces, me están preguntando, ¿este símbolo de intersección se lee como I? ¿Ya? Este de aquí, esta palabrita I, esta palabrita I, es como si estuviéramos hablando de este signo de aquí, ¿ya? Por ejemplo, acá me dice, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que el... ¿Cuál es la probabilidad de que el niño sea normal y malnutrido? Entonces, por definición, esa es la probabilidad de A, o en estas palabras, es la probabilidad de que el niño sea normal por la probabilidad de que sea malnutrido dado que es normal, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, miren, ya son las definiciones que están dándose en el problema, ya la definición ya, pero vamos a aplicar aquí la regla, miren. Vamos a aplicar aquí la regla, ¿ya? A ver, regresa, por favor. Ya, miren, vamos a aplicar aquí a la definición. ¿Cuál es la probabilidad de que el niño sea normal y malnutrido? Entonces, por definición va a ser igual a la probabilidad de que el niño sea normal o la probabilidad de que sea malnutrido sabiendo que el primero fue normal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el niño, cuál es la probabilidad de que el primer niño, este, sea, este, normal? ¿Cuántos normales hay en el estudio? 60, ¿no? Acá hay 60, ¿de cuántos? De 100. Esta probabilidad de aquí viene a ser la probabilidad de A, ¿ya? Ahora aquí, la segunda, mira, me dice. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo niño sea malnutrido, dice? Ya, entonces aquí digo así, ¿cuántos malnutridos hay? 40, ¿no? Eso venga el numerador, ya, 40. ¿Y por qué va al 99? Porque como ya salió el primero y el muestreo es sin reposición, entonces ya no va a haber 100, sino va a haber 99, ¿ya? O sea, que esta probabilidad condicional de aquí es 40 sobre 99. ¿Por qué 40? Porque me están preguntando cuál es la probabilidad de que el niño sea malnutrido. Y en el ejercicio me dice que hay 40 malnutridos, ¿ya? Dividido entre el total de casos, pero como el total de casos es 100, pero como ya salió el primero y el estudio es sin reposición, entonces ya no va a haber 100, sino va a haber 99. Si la pregunta fuera con reposición, aquí sigue siendo 100, ¿ya? Acá sigue siendo 100. Aquí sigue siendo 100 en el primero y en el segundo también sigue siendo 100, porque es con reposición. Pero como dice sin reposición, entonces por eso ya el total ya no es 100, sino es uno menos, porque ha salido un niño ya. El primero ya ha sido estudiado ya. Esta es la probabilidad de que el segundo, dice cuál es la probabilidad de que el segundo sea malnutrido. No sé si se quedó claro, por favor. Aquí está cómo se aplica la regla producto, por favor. Entonces la interpretación diríamos, la probabilidad de que el primer niño sea normal y el segundo más nutrido es aproximadamente de 0.2424. ¿Alguna pregunta, por favor? Sucesos independientes, mire, ¿cuándo dos sucesos son independientes? Dice, si ocurre uno o no añade la información sobre el otro. O sea, cuando un evento no influye en la ocurrencia del otro, eso significa que los eventos son independientes. Y para ver si los eventos son independientes hay que cumplir unas reglas. Ahí me van a dar unas reglas, ¿ya? Hay unas fórmulas. Hay unas fórmulas ahí para ver cuándo dos sucesos son independientes. Una de las fórmulas es de que la probabilidad producto de A y B debe ser igual al producto de dichas probabilidades. Si se cumple eso, se dice que los eventos son independientes. Otra regla es de que la probabilidad condicional de A dado B si la probabilidad condicional de A dado B es igual a la probabilidad del evento A aquí están las reglas. Estas son las reglas para que dos eventos sean independientes. Debe cumplirse bien cualquiera. Bien esta regla o bien esta regla. Cualquiera de las dos me demuestra que los eventos A son independientes. Si la probabilidad producto es igual al producto de dichas probabilidades de los eventos se dice que los eventos son independientes. O si la probabilidad condicional de A dado B es igual a la probabilidad de A me dice que los eventos son independientes. Ahora, si se cumple cualquiera de estas dos igualdades se dice que los eventos son independientes. Miren aquí, ¿ya? A ver, miren, observen por favor aquí. Me dicen, bueno acá me están dando dos eventos, ¿no? El evento masculino, perdón, el evento sexo y el evento ocupación. ¿Ya? Acá me dice, se elige un adulto al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que este esté desempleado? Este ya lo hemos visto. ¿Ya? Dice, se elige un adulto al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esté desempleado dado que es mujer? ¿Ya? Esto lo hemos visto, esta probabilidad de sales. Ahora miren, si ustedes observan aquí, esta probabilidad condicional, esta probabilidad condicional es diferente a la probabilidad de que esté desempleado. Si ustedes observan esta probabilidad condicional de desempleado dado que es mujer es de 0.65. Y la probabilidad de que esté desempleado, miren, la probabilidad de que esté desempleado, ¿cuánto es? Es 300 entre 900, ¿no? La probabilidad de que la probabilidad de que la persona esté desempleada es, ¿cuántos desempleados hay? 300. ¿Y cuánto es el total? 900. Entonces, si ustedes observan, esta probabilidad de aquí es 300 sobre 900. Y es muy diferente a 0.65. O sea, no se cumple, no se cumple la segunda regla que hemos visto anteriormente. O sea, no se cumple la segunda regla. Entonces, ¿qué se dice? Doctor. ¿Me escucho? Una pregunta. ¿Eso quiere decir que acá la pregunta está mal planteada? No, está bien, está bien. Más bien, aquí estamos, con este ejercicio estamos demostrando de que la ocupación es dependiente del sexo. O sea, no son independientes, sino son dependientes. ¿Por qué se dice que son dependientes? Porque no se cumple la igualdad. Si se cumpliera la igualdad, en otras palabras, si esta probabilidad de aquí, de 0.65, es igual a la probabilidad de 300 sobre 900, ¿no? Porque esa es la probabilidad de D. Entonces, dijéramos que los eventos son independientes. O sea, el sexo es independiente de la ocupación, dijéramos. Pero como en este caso no se cumple la igualdad, ¿ya? O sea, en otras palabras, son diferentes estas dos cantidades. Se dice que los eventos son dependientes. En otras palabras, diríamos, dice, acá en la pregunta me dice, ¿es la variable, debes decir aquí, ¿es la variable de ocupación independiente de la variable del sexo? La respuesta es no, porque no se cumple la igualdad. Si se cumpliera la igualdad, dijéramos que sí son independientes. ¿Ya? ¿Sí está claro, por favor? ¿Está claro? Muy claro, doctor. Muy bien, muy bien. Claro, doctor. Otra consulta, por favor. Por ejemplo, con este ejercicio, en este ejercicio se está demostrando, se están demostrando, ¿ya? A ver, otra aplicación. Muy bien. Sí, esto fue lo que preguntaron sobre el teorema de Bayes. Ya. Dice, evaluación de una prueba de tamizaje en estudios traversal y caso control. Aplicaciones. No, pero aquí nos dice que apliquen el teorema de Bayes. ¿Cómo? Esta vez que apliquen el teorema de Bayes aquí, ¿cómo? Aplicaciones. Dice, evaluar. Evaluación de una prueba de tamizaje, dice. Evaluación de una prueba de tamizaje en un estudio traversal. A ver, en primer lugar, un estudio traversal, ya, es aquel estudio donde en el mismo momento estamos evaluando la enfermedad y el diagnóstico. Ustedes lo han visto en las campañas médicas, ¿no? En las campañas médicas, cuando el paciente entra a consulta, el médico comienza a hacerle una serie de preguntas, ¿no? Le dice, ¿usted sufre de tal enfermedad? La respuesta es sí, no. ¿Ya? O presente, ausente. Y al mismo tiempo, lo hacen, en ese mismo momento, lo hacen un diagnóstico de laboratorio, a lo mejor, a esa enfermedad y salió positivo. Entonces, en un estudio de corte traversal, tanto, tanto el diagnóstico como la enfermedad se ven en el mismo momento, ¿ya? Porque hay otros estudios también, estudios prospectivos, hay estudios retrospectivos, es otra cosa. Ya. Bueno, en esta tablita, en esta tablita tenemos una muestra de 100 individuos, o de 100 personas. En esas 100 personas, 11 dieron positivo y 89 dieron negativo a la prueba, a la prueba diagnóstica. Bueno, de estos 100, 10 fueron, tuvieron, tienen la enfermedad, y 99 no tienen la enfermedad. Ahora, miren, ¿cómo calculamos, cómo calculamos aquí? ¿Por qué decimos que 7 es un verdadero positivo? ¿Por qué decimos que es un verdadero positivo? Porque, porque da, da positivo a la prueba diagnóstica y la persona está enferma. Por eso es verdadero positivo. ¿Y por qué este es un falso positivo? ¿Por qué? Porque la prueba diagnóstica da positivo, pero la persona no tiene la enfermedad. Pues, por eso es que, por eso es que a esta cantidad se le conoce como falso positivo, ¿ya? Aquí, ¿por qué se le conoce como falso negativo? ¿Por qué? Porque la prueba diagnóstica da negativo, pero realmente la persona no tiene la enfermedad. ¿Ya? Entonces, estos, 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 estos individuos son falsos negativos. Y en cambio aquí, estos son verdaderos negativos. ¿Por qué son verdaderos negativos? Porque en estas personas tuvieron diagnóstico negativo y realmente tienen la enfermedad. Perdón, no tienen la enfermedad. O sea, en otras palabras, estas personas son sanas. En estas, en estas personas sanas, su diagnóstico fue negativo. Por eso es que se dice verdadero negativo, ¿ya? Muy bien, dice, ah, la prevalencia de la enfermedad, miren, la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad, miren, la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad es el número de personas enfermas entre el total de individuos. Como están viendo aquí, a esto también se le conoce como la prevalencia de la enfermedad. En este caso, la prevalencia de la enfermedad es 10%, si queremos interpretarla en porcentaje, es 10%. ¿Cómo se mide la sensibilidad? En un estudio de cota transversal, la sensibilidad, miren. Bien, ¿cómo se define la sensibilidad? La sensibilidad viene a ser la probabilidad de que la persona dé diagnóstico positivo sabiendo que tiene la enfermedad. En otras palabras, es el cociente entre los verdaderos positivos entre el total de personas enfermas. Así se calcula la sensibilidad, ¿ya? Bien, viene a ser el cociente entre el número de verdaderos positivos entre el total de personas que tienen la enfermedad. Por eso es que estamos dividiendo acá 7 entre 10. Aquí en este caso, la sensibilidad es del 70%. La sensibilidad, ¿ya? Y la especificidad ya tiene que ver con el diagnóstico negativo. Viene a ser la probabilidad de que la persona tenga diagnóstico negativo sabiendo que la persona no tiene la enfermedad. ¿Cuántos no tienen la enfermedad? Miren aquí, aquí está bien. De este total de personas que no tienen la enfermedad, que son 90, ¿cuánto dieron diagnóstico negativo? Esos son los pasos negativos, ¿no? Entonces, para calcular la sensibilidad hay que dividir los pasos negativos entre el total de personas que no tienen la enfermedad. Es decir, voy a dividir 86 entre 90. Y eso me sale 0.95. Estos valores de la sensibilidad y la especificidad deben ser altos para que la prueba diagnóstica sea adecuada, ¿ya? Tanto la sensibilidad como la especificidad deben ser valores altos. No deben ser valores cercanos a 0. Deben ser valores cercanos a 1 para que la prueba diagnóstica sea adecuada. Y acá me pide calcular el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo ya tiene que ver con los resultados positivos. Yo digo, de este total de positivos, ¿cuántos tuvieron la enfermedad? Entonces, para calcular un valor predictivo positivo, miren, para calcular un valor predictivo positivo, el denominador tiene que ver con los positivos. De estos positivos, ¿cuántos tienen la enfermedad? 7. Entonces, yo divido 7 entre 11 y estoy calculando el valor predictivo positivo. En este caso, el valor predictivo positivo es 63%. Bueno, no es muy alto, pero de todas maneras es significativo, 0.63. Estos valores no deben ser, por ejemplo, 0.10, 0.15, 0.05. No pueden ser muy bajos estos indicadores, ¿ya? Para que la prueba diagnóstica sea buena. Y el valor predictivo negativo tiene que ver con los negativos. Entonces, yo digo, del total de negativos, ¿cuántos no tienen la enfermedad? 86. Entonces, si yo divido 86 entre 89, ya como estamos dividiendo aquí, ¿ve? Este viene a ser el valor predictivo negativo. Entonces, los valores predictivos tienen que ver con los resultados del diagnóstico. Y la sensibilidad y la especificidad tienen que ver con los resultados de la enfermedad. La sensibilidad tiene que ver con el total de enfermos. Y la especificidad tiene que ver con el total de salud, ¿ya? Y los valores predictivos, el positivo tiene que ver con el total de positivos. Y el valor predictivo negativo tiene que ver con el total de negativos. ¿Ya quedó claro, por favor? Estas definiciones, por favor, ¿quedó claro? Sí, doctor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que tienen que saber, por favor, definir bien estos indicadores, ¿ya? Definir bien estos indicadores. ¿Ya? ¿Sí? Evaluación de la prueba de tamizaje en estudios caso control. Este es otro tipo de estudio, ya mí. Un estudio caso control es cuando ya estamos comparando casos con controles. Y estamos comparando ya enfermos, estamos comparando con sanos. Entonces, ya tengo dos grupos aquí. En este tipo de estudio caso control ya tengo dos grupos. En cambio, en el estudio anterior tenía un solo grupo. Una sola muestra. Que en este caso era, me parece que cien, ¿no? Cien individuos, ¿no? En cambio, en este tipo de estudios, ya voy a tener un grupo de casos que serían los enfermos. Y voy a tener un grupo de controlos que serían los sanos. Miren, miren, acá está bien. Miren, acá está bien. Miren, acá está bien. ¿Sí? Si quiero calcular la sensibilidad, si quiero calcular la sensibilidad, dividiríamos, ¿no? Dividiríamos. ¿Cuántos verdaderos positivos hay? Y lo dividiría entre el total de enfermos. No, eso es lo que estamos viendo acá, miren. El total de enfermos viene a ser verdaderos positivos más falsos negativos. Entonces, si ustedes dividen, miren, si ustedes dividen los verdaderos positivos entre el total de enfermos, están calculando la sensibilidad. ¿Ya? Ya, bueno, los falsos negativos ya lo calcula, pues, con el complemento, ¿no? O sea, si ustedes quieren calcular, por ejemplo, la proporción de falsos negativos, simplemente sería uno menos la sensibilidad. ¿Ya? Ahora, si quieren calcular la especificidad, miren, la especificidad ya tiene que ver con los sanos, o sea, con los controles. Entonces, diríamos aquí, los verdaderos negativos, miren, los verdaderos negativos lo dividen entre el total de, entre el total de controles o total de personas sanas, y eso me va a dar la especificidad, ¿no? O sea, si ustedes dividen los verdaderos negativos, miren, acá está, los verdaderos negativos entre el total de personas ausentes de la enfermedad o el total de controles, están calculando la especificidad. Y la proporción de falsos negativos es el complemento de la especificidad, es decir, uno menos la especificidad. ¿Ya? Si ustedes conocen la especificidad, pueden calcular la proporción de falsos positivos. Si ustedes conocen la sensibilidad, pueden calcular la proporción de falsos negativos, simplemente restándole nada más de la unidad. ¿Ya? ¿Cuál es el interés? Aquí, miren, este, aquí utilizamos el teorema Bayes, ¿ya? Este es el teorema Bayes, que me estaba preguntando su compañera, ¿cómo se utiliza el teorema Bayes en prueba de diagnóstica? Para calcular los valores predictivos, tanto positivo como negativo. ¿Cuándo voy a utilizar el teorema Bayes para calcular los valores predictivos, conociendo la prevalencia en la enfermedad, la sensibilidad y la especificidad. O sea, si nosotros conocemos la prevalencia en la enfermedad, la sensibilidad y la especificidad de la prueba de diagnóstica, yo puedo calcular el valor predictivo o positivo utilizando el teorema Bayes. Es el teorema Bayes, ¿ya? Entonces, simplemente reemplazo nada más prevalencia en la enfermedad. Por ejemplo, en este caso, yo tendría que tener datos aquí, yo tendría que tener datos para calcular la prevalencia. ¿Cómo calcularían la prevalencia? Simplemente el total de casos entre el total de personas. ¿Está claro, por favor, de esta diapositiva? ¿Está claro cómo se trabaja? ¿Cómo se calcula la sensibilidad, especificidad? ¿En un estudio caso control? ¿Está claro? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Me están escuchando? ¿Hola? ¿Hola? Sí, está claro. Ya, entonces, aquí, en la diapositiva anterior, se vio cómo se evaluaba una prueba de tamizaje en un estudio de corte transversal. Aquí estamos viendo cómo se evalúa una prueba de tamizaje en un estudio caso control. Ya. Posiblemente, en la siguiente dispositiva hay un ejemplo. Ya, porque aquí le están dando en forma de símbolos. Ya. Para calcular la sensibilidad, especificidad, la proporción de falsos negativos, la proporción de falsos positivos, acá tiene que haber datos. Ya, tiene que haber datos. Ya. A ver, puedes pasar a la siguiente, si es que puedes. A ver. Ya, miren, aquí tengo, aquí tengo ya información para calcular la sensibilidad de especificidad. Ya, miren, aquí me está diciendo que hay mil casos. Casos significa las personas que tienen la enfermedad. Y hay mil controles también aquí. O sea, hay mil personas que no tienen la enfermedad. Ya. Entonces, de estos mil casos, ¿cuántos dieron positivos a la prueba que estoy validando? 950. ¿Y cuántos dieron negativos? 50. Entonces, yo quiero calcular la sensibilidad. Recuerden que la sensibilidad tiene que ver con las personas que tienen la enfermedad. Entonces, yo divido. Divido. Los que dieron resultado positivo, los divido entre el total de enfermos. Ya, como estamos haciendo aquí, miren, como estamos haciendo aquí para calcular la sensibilidad. Aquí estamos hablando de una sensibilidad del 95%. La prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 95%. ¿Ya? Aquí estamos, aquí estamos validando una prueba diagnóstica. Con estos datos estamos validando la prueba diagnóstica. Esta prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 95%. ¿Y cuál es la especificidad? ¿Cómo se calcula la especificidad? La especificidad tiene que ver con las personas sanas. O con los controles en este caso. Yo digo, de estos, de estas personas que no tienen la enfermedad, ¿cuántos dieron diagnóstico negativo? 990. Entonces, si nosotros dividimos 990 entre 1000, me sale una especificidad del 99%. Entonces, lo que me falta ya es la prevalencia nada más. ¿Cómo calculaba esta prevalencia de 0.1? ¿Cómo me ha salido esta prevalencia de 0.1? Bueno, dividiendo, ya, dividiendo las personas que tienen la enfermedad entre el total de personas. En este caso, el total de personas, ¿cuánto es? Sería 1000 más 1000, sería 2000, ¿no? Acá tendríamos 2000 personas, 2000. ¿Ya? Entonces, ah, no, aquí en este caso, perdón, disculpen, en este caso, me están dando la prevalencia. Acá me están dando que la prevalencia es el 10%. O sea, no se ha calculado, pero también se puede calcular la prevalencia, sí, ¿ya? Pero, si en el caso, en este caso, me están dando que la prevalencia es el 10% en el estudio. Ya, por eso que la prevalencia que la persona tiene la enfermedad es 0.1. Bueno, en este caso va a ser muy diferente si yo divido 1000 entre 2000, ¿no? Eso sería un medio, 50%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está trabajándose con igual número de casos, con igual número de controles, ¿no? ¿Ya? Si no me dieran esta, si no me dieran esta prevalencia, se calcularía así. Pero en este caso me están dando la prevalencia del 10%. O sea, la enfermedad ocurre en la población aproximadamente con un 10% de ocurrencia, ¿eh? Esa es la prevalencia. Entonces, para calcular el valor predictivo positivo, simplemente reemplazo nomás. Prevalencia por sensibilidad, ¿ya? Por prevalencia por sensibilidad más 1 menos prevalencia por 1 menos especificidad, ¿no? Esa es la regla. Simplemente reemplazamos nomás. Y me sale que el valor predictivo positivo es de 0.913. También es un indicador alto. O sea, tanto la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos tienen que ser cercanos a 1 para que la prueba diagnóstica sea apropiada. Entonces, ¿cómo le interpretaría este valor predictivo positivo? Diríamos, si una persona tuvo diagnóstico positivo, la probabilidad de que tenga realmente la enfermedad es aproximadamente del 91.3%. Pero si quiero interpretarlos en términos de probabilidad, simplemente diríamos así. La probabilidad de que una persona con diagnóstico positivo tenga realmente la enfermedad es de 0.903. O también podríamos interpretar así, ¿no? La probabilidad de que una persona tenga la enfermedad sabiendo que su diagnóstico fue positivo es de 0.903. Hay varias formas como yo pude interpretar, ¿no? Yo puedo interpretar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Si quiero interpretar de arriba hacia abajo, diríamos primeramente, diríamos, la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad sabiendo que su diagnóstico fue positivo es de 0.913. Pero si quiero interpretar de abajo hacia arriba, empezaríamos enunciando al diagnóstico primero, diríamos, si una persona tuvo diagnóstico positivo, la probabilidad de que tenga la enfermedad es de 0.903. ¿Ya? De dos formas se puede interpretar esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? ¿Quedó claro, por favor? ¿Cómo se hace una prueba de tamizaje en un estudio de caso control? Sí, doctor, claro. Muy bien, muy bien. Entonces, esta probabilidad, para hallar los valores predictivos en una prueba de tamizaje, si se conoce la prevalencia, la sensibilidad y la eficiencia, hay que utilizar ese teorema de Bayes, se llama, ¿ya? Hay que utilizar el teorema de Bayes. ¿Ya? Muy bien. Acá me dice relación entre la prevalencia de la enfermedad y los valores predictivos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando aumenta la prevalencia de la enfermedad? Miren, ¿qué pasa cuando aumenta la prevalencia de la enfermedad? ¿Qué pasa con la sensibilidad? También aumenta. Y la especificidad también aumenta, miren. ¿Se encuentran? ¿Ya? Dice, de acuerdo del cuadro, se observa de que la relación positiva entre la prevalencia de la enfermedad y los valores predictivos positivos de la prueba, cuando se mantiene constante la sensibilidad y la especificidad, del 95% al 94%, es decir, aumenta los valores predictivos. Entonces, miren, aquí está, por ejemplo, aquí estamos trabajando con una sensibilidad del 95%, con una sensibilidad y una especificidad del 95%, ¿ya? Y aquí estamos trabajando con una sensibilidad y una especificidad del 99%. O sea, manteniendo constantes estos indicadores, ¿cómo son los valores predictivos? El valor predictivo positivo, ¿cómo es? Cuando aumenta la prevalencia también aumenta el valor predictivo positivo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si la prevalencia de la enfermedad es 0.1, su sensibilidad es de... su valor predictivo positivo es de 1.9, con una sensibilidad y especificidad del 95%. ¿Qué pasa si la prevalencia es 5% aumentó? Su valor predictivo positivo aumentó al 50%. Y si la prevalencia de la enfermedad es del 50%, miren, el valor predictivo positivo aumentó al 95%. Lo mismo ocurre aquí con una sensibilidad y una especificidad del 99%. A medida que aumenta la prevalencia de la enfermedad, también aumenta los valores predictivos positivos. Al menos el valor predictivo positivo aumenta. Tendríamos que analizar qué ocurre para el caso del valor predictivo negativo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? En esta tablita de aquí me están dando información qué pasa con el valor predictivo positivo de una prueba de tamizaje si aumenta la prevalencia de la enfermedad. Entonces, en esta tablita me está demostrando de que a medida que aumenta la prevalencia de la enfermedad, también va a aumentar el valor predictivo positivo. Va a aumentar. Esa es la relación indirecta. ¿Ya? La relación indirecta entre la prevalencia de la enfermedad y el valor predictivo positivo. La relación indirecta. La relación indirecta. Directa significa a medida que aumenta un indicador, aumenta el otro indicador. Esa es relación directa. O sea, por ejemplo, si hay una pregunta, vamos a poner que me digan, la relación entre la enfermedad y el valor predictivo positivo es directa, es inversa, es positiva, es negativa. Entonces, ya ustedes saben que la relación es directa. ¿Ya? Doctor, una pregunta. Entonces, ¿eso quiere decir que a medida que la prevalencia aumenta, aumenta el valor predictivo positivo y también aumenta la sensibilidad o...? No, no, no. Aquí, aquí en este caso, se está trabajando con una sensibilidad y una estesidad constante. A 95%. ¿Solamente cuando es constante? Sí, o sea, estamos trabajando, por ejemplo, ¿qué pasa con el valor predictivo positivo si la sensibilidad y la estesidad del 95%? ¿Ya? O sea, son constantes, ¿ya? Esa tablita, lo único... Lo único que me está diciendo esta tablita es ¿qué pasa con el valor predictivo positivo si aumenta la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Manteniendo constante la sensibilidad y la especificidad, ¿ya? Ok, doctor. O sea, que te tienen que dar este... Que tienen que decirte si es constante y el porcentaje. Claro, claro. En el examen. ¿Con qué sensibilidad y con qué especificidad está analizándose la... Está analizándose la relación entre la prevalencia de la enfermedad y el valor predictivo positivo, ¿ya? Ah, ya, ok. Correcto. Pero si no me lo dan, entonces es falso, ¿no? Porque eso vino en una pregunta, creo, del seminario vino. O sea, te preguntaron si a medida que la prevalencia aumenta, aumenta el valor predictivo positivo y la sensibilidad también. La sensibilidad. A ver, más bien ahí sí tendríamos la sensibilidad, aunque no, porque... Ahí tendríamos que trabajar con una sola sensibilidad, nada más, porque si no, no podríamos ver si el valor predictivo positivo cambia, ¿ya? Ok. Sí. Si ustedes observan, miren, este... La definición del valor predictivo positivo, el valor predictivo positivo, ustedes habrán visto de que en el numerador va la prevalencia, la enfermedad, por... ¿no? Por la sensibilidad, ¿no? Si ustedes observan la relación indirecta ahí también, ¿no? A medida que aumenta... A medida que aumente la prevalencia de la enfermedad, también aumentaría la sensibilidad. ¿Por qué? Porque está en el numerador, ¿ya? La relación indirecta también ahí, sí. Por la definición, ¿ya? Por la definición. Pero más relación, la prevalencia de la enfermedad tiene más relación con el valor predictivo positivo, ¿ya? Con eso se relaciona, con eso se compara más. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Para poder interpretar esto, revisen bien la definición de lo que es sensibilidad, especificidad, la parte conceptual. Ya, para que puedan interpretar, tienen que conocer bien la parte conceptual. ¿Qué significa una sensibilidad? ¿Qué significa una especificidad? Doctor, entonces, sí. Doctor, entonces, si la prevalencia aumenta y el valor predictivo aumenta, la sensibilidad se mantiene constante, o sea, no aumenta. No, no. Aquí, aquí en esta tablita que me están dando aquí, me están dando la información, me dice, ¿qué pasa con el valor predictivo positivo si aumenta la prevalencia de la enfermedad manteniendo constante la sensibilidad y la especificidad? O sea, esto no cambia. Si se trabaja con una misma sensibilidad, porque si no, no se podría ver el cambio del valor predictivo positivo. Si estas sensibilidades especificadas son diferentes, no se podría ver el cambio del valor predictivo positivo a medida que aumenta la prevalencia, pero no se podría ver. No se podría analizar. La sensibilidad y la especificidad tienen que mantenerse constantes. Bien al 80%, bien al 90%, bien al 95%. ¿Ya? Sí, doctor. ¿Alguna otra consulta, por favor? ¿Alguien tiene otra consulta para poner otra diapositiva? Ya, ya, claro, claro. Más bien pregunten a sus compañeros si ya podemos cambiar otra diapositiva. A ver, pregunten a sus compañeros. Ya, si no hay otra consulta, ya podrías cambiar. ¿De otro tema? ¿Qué tema? ¿El tema que continúa? ¿El 6? ¿O cuál? Sí, el 6, el 6, el 6. Ya, listo, listo. Lo de las cajas. A ver, a ver, vamos por parte. Lo de las cajas, lo de las cajas. Ya, el de las cajas. A ver, pon, por favor, el de las cajas. Ese es el tema. Anda, 4B, 4B. Así es. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué parte? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se forma una caja? ¿O cómo se interpreta de repente? ¿Cómo se interpreta? El boss plot. Ese es el gráfico de cajas, ¿ya? Sí, un momento para sacarle el audio. Creo que se refieren al procedimiento o, bueno, no sé, no sabría. Me parece que más que todo la interpretación. A ver, saca la. Ah, ahí es. Desde ahí comienza, que es un boss plot. Ya, mira, ya, déjalo ahí, mira. Este gráfico de cajas, conocido como boss plot, se construye, se construye con los cuartiles. El primer es, el extremo inferior de la caja es el cuartil 1. El extremo superior de la caja es el cuartil 3. Y la rayita que ve en medio del cuartil es el cuartil 2, o la mediana, que se le conoce, ¿ya? Es una medida de dispersión. Esta gráfica me permite, esta gráfica me permite medir dispersión de una variable. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo está, cómo está, este, distribuido los datos en una variable, ¿ya? Esta, este, miren, esta, este gráfico de cajas me permite identificar si hay valores o triles. Valores o triles significa valores discordantes. Valores que están fuera de la caja. ¿Ya? ¿Me cambió? Sí, sí, a ver, vamos viendo, me parece que la gráfica va a estar, miren, este es importante. Sí, sí, sí. A ver, sí, en esa posibilidad que has estado. Ya, miren, a ver. Observen aquí, por favor. Yo les hablaba de una caja, miren, que tiene un extremo inferior, tiene un extremo superior y tiene una lida diagonal en el centro. Este extremo inferior es el cuartil 1. Este extremo superior es el cuartil 3. Y esa diagonal que se encuentra en la mitad de la caja es el cuartil 2, o la mediana. Ya, este es el límite superior de la gráfica y este es el límite inferior. El límite superior, miren, el límite superior, el límite superior, acá está. ¿Cómo se construye el límite superior? Al cuartil 1 se le suma 1.5 por el rango intercuartílico. El rango intercuartílico viene a ser la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. O sea, si ustedes restan, si ustedes restan el cuartil 3 menos el cuartil 1, ese es el rango intercuartílico. Ya, este rango intercuartílico se le multiplica por 1.5, ya, y si al cuartil 1 le restamos esta cantidad, voy a encontrar el límite inferior de la caja, perdón, el límite inferior de la gráfica, ya. O sea, este es el límite inferior de la gráfica y este es el límite superior. ¿Cómo se encuentra el límite inferior? Al cuartil 1 se le resta esta cantidad. ¿Y cómo se encuentra el límite superior? Al cuartil 3 se le suma esta cantidad. Entonces, ¿cómo se interpreta? Miren, lo importante es ver cómo se interpreta esta gráfica. Los valores otriles o los valores descortantes son los valores que van a caer por aquí. Bien por aquí o bien por acá. O sea, cuando en una gráfica encontramos valores que salen fuera de lo normal, se van a encontrar por aquí o por acá. Si todos los valores son homogéneos, si todos los valores son normales, no va a haber ningún valor que sale fuera de los límites. Como en este caso, por ejemplo. En este caso, todos los valores son normales, porque no hay ningún valor que sale fuera de los límites. Ahora, esta gráfica, miren, cuando esta línea, cuando esta línea que es la mediana, se encuentra en el centro o aproximadamente en el centro, se dice que la distribución es aproximadamente simétrica. Los datos son homogéneos. Pero si esta mediana se corre a uno de los costados, vamos a suponer que esta mediana se corre aquí a este costado de aquí. Entonces, ese es un indicador de que los datos no son homogéneos. La distribución de esos datos va a ser asimétrica, la distribución. Por ejemplo, si esta mediana se corre por aquí, miren, si esta mediana se corre por aquí, ese es un indicador de que esa variable tiene distribución asimétrica. Y si la mediana se encuentra más o menos centrada, claro, exactamente en el centro no, pero más o menos centrada, centrada significa bien por encima o bien por debajo del centro, se dice que la variable tiene distribución aproximadamente simétrica. Entonces, esta gráfica me permite conocer la distribución de una variable. Vamos a suponer, me dicen, a ver, encuentre la distribución de los pesos de los pacientes. Entonces, si esta es la gráfica de los pesos de los pacientes, esta es la gráfica de los pesos de los pacientes, pues diríamos de que el peso en los pacientes, su distribución es aproximadamente simétrica. Pero si esta mediana se corre a uno de los costados, simplemente diríamos de que el peso en los pacientes no tiene distribución simétrica. O simplemente diríamos es, su distribución es asimétrica, los pesos tienen distribución asimétrica. ¿Ya? Ahora, ustedes han visto que también la distribución de una variable no solamente se puede ver con este gráfico, sino también se puede ver comparando la medida de tendencia central, ¿no? Recuerden, en la tercera clase, en la sesión 3, ahí les hablaban de la medida de tendencia central, ¿no? Media, mediana, moda. Y más o menos, finalizando la sesión, había unas gráficas. Decía de que si la media es menor que la mediana y la mediana es menor que la moda, estamos frente a una distribución asimétrica negativa. ¿Ya? Y si esta medida es al contrario, por decir ahora, digo, si la moda es menor que la mediana y la mediana es menor que la media, en otras palabras, la media es mayor que las otras medidas. O sea, si la media es mayor que las otras medidas, la distribución es asimétrica positiva. O sea, si la media es mayor que la mediana y mayor que la moda, asimétrica positiva. En el caso contrario, si la media es mucho menor que las dos medidas, ya estamos frente a una distribución asimétrica negativa. También se puede ver la distribución de una variable comparando las medidas de tendencia central. Y también lo podemos hacer mediante este gráfico, ¿ya? O sea, para eso me sirve este gráfico de boss plot. Para hacer la interpretación. A ver, pásalo de repente, de repente, la siguiente dispositiva, hay un ejemplo. Ahí está, miren, ahí está lo que les estaba explicando, ¿no? Si hay un valor fuera de los extremos, miren, si hay un valor fuera de los límites, ya es un valor otril, ya es un valor discordante. Lo mismo de acá, es un valor discordante. Ahora, si sale fuera de este límite de acá, es mucho mayor todavía, mayor discordante todavía. Lo mismo ocurre aquí. ¿Ya? A ver, a lo mejor hay otro dispositivo por ahí, a ver, hay otro dispositivo, donde haya un ejemplo a lo mejor. Un ejemplo, disculpe. A partir de aquí comienza el ejemplo. Bueno. Ah, sí, ya, ya. Sí, bueno. A ver, alguna otra consulta. Por ejemplo, aquí tenemos la edad en 100 pacientes, dice aquí la edad, ¿ya? Acá tenemos el valor mínimo, el valor máximo, ¿no? Ya. A ver, ¿qué más me dice de estos pacientes? Me dice que ahí, aquí se está mostrando la edad de 100 pacientes, acá está su edad. Por ejemplo, si ustedes quieren ver, si ustedes quieren ver si esta distribución es simétrica o asimétrica, lo pueden hacer por diferentes formas. Una primera forma es comparando la media y mediana moda. Si estas tres medidas más o menos son parecidas, estas tres medidas, distribución es simétrica. Pero si estas tres medidas son diferentes entre sí, asimétrica. ¿Ya? Pero también podrían calcular su gráfico de boxplot, para que vean si, a ver, posición, ya, bueno, estas son las medidas de posición, ¿no? Este parece que ya lo habíamos descrito, esta diapositiva ya la hemos explicado a la primera reunión. Acá hay un ejemplo. Ya. Ya. Se ve la línea. A ver, ahí está haciéndose los cálculos. Por ejemplo, acá me dice el cuartil 1 es 23. La mediana o el cuartil 2, ojo que la mediana es igual que el cuartil 2, ¿no? El 26, el cuartil 3 es 31. El mínimo de los datos es 18, el máximo es 57. Miren cómo se encuentra el rango intercuartílico. Miren, el rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. El rango intercuartílico, acá en este caso es 8. ¿Ya? Entonces, si yo quiero encontrar el límite inferior de la caja, el límite inferior de la caja al cuartil 3, le voy a restar 1.5 al rango intercuartílico, en este caso me sale 11, reemplazando tus datos. Y si quiero hallar el límite superior de la caja, al cuartil 3 lo voy a sumar 1.5 al rango intercuartílico. Entonces, en este caso, el límite inferior, el límite inferior del gráfico de cajas es 11 y el superior es 43. Las fronteras, miren, las fronteras son las que están todavía un poco más lejos del... A ver, ¿alguien está con su micrófono prendido, por favor? Silencio. Silencio, por favor, su micrófono. A ver, este, aquí estamos encontrando las fronteras. Las fronteras, las fronteras es cuando estamos, ya cuando este coeficiente ya no es 1.5, sino es 3. Por ejemplo, aquí la frontera es menos, la frontera inferior es menos 1 y la frontera superior es 55. Ya si salen fuera de estos límites, ya los datos son ya muy extremos. Si salen fuera de estos límites, diríamos extremos. Ya diríamos extremos, ya muy extremos, ¿no? Cuando salen fuera de estos límites, ya son muy extremos, ya son datos muy discordantes ya. ¿Ya? A ver, siguiente. A revisar la nueva programación, a revisar la nueva programación. Por aquí están dando otro ejemplo, cómo se construye el gráfico de cajas, ¿no? Miren, acá está la mediana, aquí está el cuartil 3, aquí está el cuartil 1, faltaría colocar aquí el límite superior, de la gráfica, y el límite inferior, ¿no? Y los, y los, y las fronteras extremas también. ¿No? Acá está. Parece que falta todavía, es que falta, falta construir, falta construir el límite superior y el límite inferior. Falta construir. Acá está, ¿no? Ahí está. Sí. Aquí. Ya. Muy bien. Entonces, fíjense, cuando los datos están, cuando todos los datos están entre el límite superior y el límite inferior, a esos datos se llaman datos normales. Datos normales, ¿ya? Bueno, siempre en la investigación, miren, siempre en la investigación hay que trabajar con datos normales, es decir, no hay que tener datos muy extremos, porque esos datos muy extremos nos van a sesgar a las medidas estadísticas. Si nosotros incorporamos esos datos extremos, si nosotros incorporamos esos datos extremos, van a alterar a nuestras medidas estadísticas. Por eso, siempre en la práctica, siempre en la investigación, el investigador hace este tipo de análisis para ver si efectivamente mis datos que estoy analizando son datos homogéneos, ¿no? Mi distribución es aproximadamente simétrica. Ya en la práctica debemos tener este tipo de datos, que no haya datos asimétricos, porque si mis datos son asimétricos, vamos a tener que tomar alguna otra decisión. De repente, eliminar estos datos de mi muestra, ¿no? Para que no me sesguen mis resultados. Para eso se hace este tipo de análisis, son análisis exploratorios a los datos. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes tienen edades de pacientes, vamos a suponer entre 30 y 50, vamos a suponer que hay pacientes entre 30 y 50 años. Y por acá, y por ahí, incorporan un dato de un paciente de 95 años y 90. Entonces, ese dato va a ser, ese dato discordante, va a influenciar en el cálculo de la media. ¿Ya? Más que todo, va a afectar a la media. De repente, a la mediana no lo afecte. A la mediana no lo va a afectar, pero sí va a afectar a la media. Entonces, si yo voy a calcular la media con ese valor extremo, la media va a salir una medida sobreestimada. Y por lo tanto, no va a ser un buen indicador. De repente, diríamos de que la edad promedio en los pacientes es 70 años, y a lo mejor, más ningún paciente es 70 años. La mayor parte están entre entre 30 y 50 años. ¿Y por qué salió 70 años en la edad promedio? Por ese valor extremo de 90 años. Entonces, para eso sí hay que tener, para eso sí hace este tipo de análisis, ¿no? Para ver si hay valores extremos sin datos. Si hay valores extremos, de repente sería cambiar ese dato, o no tomar en cuenta ese dato, no tomar en cuenta para capturar la media estadística. ¿Ya? A ver, ¿alguna otra consulta, por favor, alguna otra consulta? De repente, algún... Sí. Para una consulta, acá dice que el límite interno, bueno, es este 11, y el valor mínimo es 18. Sería porque, o sea, los datos solamente hay hasta un mínimo 18, ¿verdad? Claro, acá miren, en este gráfico acá me dice que el límite inferior, el límite inferior del gráfico de cajas es 11. El límite inferior, el límite inferior estaría por aquí, ¿no? ¿Ya? Y como el mínimo de mis datos es 18, significa que está dentro del límite inferior, está dentro del límite inferior. ¿Ya? Entonces, va bien, este mínimo no esperaríamos que se encuentre por aquí, por ejemplo, ya, porque sería un dato extremo, ¿ya? Más bien, hay que esperar tanto que el mínimo como el máximo se encuentren dentro de los límites para que mi distribución sea simétrica. ¿Ya? Sí. ¿Y el externo siempre va a ser una barrera entre un outlier externo y un outlier moderado? A ver, este, las, este, las, los, ¿cómo se llaman los, las fronteras externas internas? Sí, o sea, el extremo, y el extremo y el moderado siempre va a tener una barrera como que, por ejemplo, ese 55 que lo delimita, ese siempre va a estar el, o sea, este 55, por ejemplo, va a caer por aquí, miren, el 55 está por aquí, el extremo superior, ¿ya? Entonces, el, significa que hay, hay un valor 51 dentro de mis datos, ¿no? Ya estamos hablando de un valor o tri, pero moderado, ya, pero si sobrepasa, si sobrepasa 55, ya sería un motril extremo, ¿no? Ay, entonces, ese es el límite superior extremo, ¿no? Así es, así es, así es, o sea, lo ideal sería, o sea, lo ideal sería, lo ideal sería en mis datos, no, no encontrar ni moderado ni extremo, todos deben encontrarse entre el límite superior y el inferior, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿ya? Eso sería lo ideal en un estudio, ¿ya? Ok. Sí. ¿Alguien, algún otra consulta, por favor? Si están comprendiendo todos, por favor, todos, todos están en línea, tengo 71 estudiantes. Ah, no, 71 y 60 nada más. Adriana se encuentra, Adriana Ipanaqué, estrella. Sí, doctor, aquí estoy. ¿Y qué tal, Adriana? ¿Sí está comprendiéndose? Sí, este, justo le quería hacer una pregunta acerca de la clase 4. en la tarea que habían dejado en el seminario, nos daban un ejercicio acerca de un grupo de mujeres sanas y bulímicas. y nos pedían, y nos pedían hallar, este, el coeficiente de variación, pero, se supone que el coeficiente de variación es más para poder comparar unidades diferentes y en ese ejercicio las unidades estaban iguales. Supongo que en la tarea, sí, sí, este, yo la hice, pero, yo, este, traté de aclarar que en ese caso no se podría comparar, este, ya que las medidas eran iguales o, no sé si me estoy equivocando. A ver, ¿cuál era, cuál era la variable? ¿Cuál era, cuál era la variable? Porque para llegar el coeficiente de variación, la variable tiene que ser cuantitativa. Sí, era cuantitativa, pero, por ejemplo, en las diapositivas decían que para llegar el coeficiente de variación teníamos que tener dos unidades diferentes, por ejemplo, un grupo que sea con unidades de peso y otro grupo que sea con unidades de talla, pero en ese caso era una sola, era una sola unidad en los dos grupos. Ya, en este caso, por ejemplo, en este caso, en este caso solamente el coeficiente de variación se va a hallar para tienes de comparar en cuál de estos dos grupos los datos son más homogéneos. Ya, como es, como se está hablando de una sola escala de medida, el coeficiente de variación se va a calcular para ver en cuál de los grupos los datos son más homogéneos. Por ejemplo, si el coeficiente de variación en un grupo es menor que en el otro grupo, entonces, en aquel grupo que su coeficiente de variación es menor, vamos a decir que los datos son más homogéneos que en el otro grupo. Ya, a medida que el coeficiente de variación crece, también crece que los datos no son homogéneos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Sí, entonces, en que las medidas sean iguales. vamos a suponer que tú tienes pacientes hombres, pacientes mujeres, ¿ya? Y en estos dos grupos de pacientes se están midiendo su peso. Y la pregunta es, la pregunta es, ¿en cuál de los grupos el peso es más homogéneo? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué tendrías que calcular ahí? ¿Qué tendrías que calcular ahí? Vamos a suponer que tú tienes pacientes hombres y pacientes mujeres, ¿ya? Y en estos dos grupos quieres estudiar la variable peso. Y te preguntan, ¿en cuál de los grupos el peso es más homogéneo? ¿Qué tendrías que calcular? ¿Qué medida? Coeficiente de variación, ¿no? Sí. Entonces, en aquel grupo donde el coeficiente de variación es menor, dirías, en este grupo los datos son más homogéneos. ¿Ya? ¿Entonces la desviación estándar solamente se dividiría? No, la desviación estándar te sirve para calcular el coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar entre el promedio por 100. ¡Vaya! ¡Vaya! Claro, o sea que para que tú calcules el coeficiente de variación tienes que tener la desviación estándar, sino no se puede calcular el coeficiente de variación. Sí, es algo que en ese ejercicio nos pedían la desviación estándar y nos pedían el coeficiente de variación en preguntas diferentes. Por eso yo creí que tal vez la desviación estándar sí se podía realizar, pero el coeficiente de variación tenía dudas. Sí se puede calcular, o sea, en cualquiera de los dos casos se puede calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación, sí se puede calcular, sino que el coeficiente de variación se utilizaba más cuando se comparaba grupos con diferentes escalas de medida, ¿ya? Para uniformizarlos, en otras palabras, para uniformizarlos, ¿ya? Pero también se puede comparar cuando se tiene una sola unidad de medida también, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, acá por interno me están diciendo si puede explicar la interpretación de las cajas, de los diagramas de cajas y bigotes. Ya, ponlo, a ver, ponlo por favor, ponlo en el diagrama por interpretación, el que estamos mencionando acá, el que estás poniendo acá, ¿no? Sí, sí, ese. Ya. Por ejemplo, acá, miren, si ustedes observan aquí, miren, esta franjita, esta franjita que está en la mitad, esta franjita que está en la mitad es la mediana. Si ustedes observan en este grupo de aquí, miren, en el grupo 3, en el grupo 3, la mediana se encuentra más centrada, miren. Y además, la caja, la caja es más, es más pequeña que el resto. Miren, cuando la caja es más pequeña es porque los datos son más homogéneos. Miren aquí, en el caso 4, miren, en el caso 4, miren, miren el rango que hay, miren el rango que hay entre, entre el cuartil 1 y el cuartil 3, miren el rango que hay, miren el rango, más extenso, miren la mediana, dónde se encuentra la mediana. Si ustedes quieren comparar, aquí tienen ustedes cuatro grupos. Por ejemplo, les preguntan, ¿en cuál de los grupos la variable es más homogénea? En el tercer grupo. ¿Y en cuál de los grupos la variable es más heterogénea? En el cuarto grupo. Miren, en el cuarto grupo. Mientras, mientras más rango tiene, miren, mientras más rango tiene, en otras palabras, mientras mayor es el rango intercuartílico, el rango intercuartílico viene a ser la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, hemos dicho, o sea, mientras mayor es el rango intercuartílico, los datos tienen mayor dispersión, ¿ya? y por lo tanto son más heterogéneos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí miren, miren este, si ustedes se dan cuenta, miren, acá no hay límite, acá no hay límite inferior, miren, en esta gráfica de aquí, miren, acá no hay límite inferior. El límite inferior coincide con el cuartil 1, por eso es que no se ve. ¿Ya? Entonces, si ustedes, miren, si ustedes, este, dan vuelta, si ustedes dan vuelta, este, este gráfico de caja lo giran a la, lo giran a la, a la derecha, lo giran, entonces miren dónde se va a encontrar la mediana de, se va a encontrar más a la izquierda. No, si ustedes lo giran esta a la derecha, esta mediana se va a encontrar más a la izquierda y el espacio más grande, el espacio más grande se va a encontrar a la derecha. Entonces, cuando el espacio más grande está a la derecha, hablamos de sesgo positivo, o también hablamos de, o también hablamos de asimetría positiva. ¿Ya? Aquí también hablamos de asimetría positiva, aquí también, miren. Pero, ¿qué pasa si ustedes giran esto? A ver, miren, miren, si ustedes giran a la derecha el, lo del grupo 4, miren, si esta caja del grupo 4 lo giran ustedes a la derecha, esta mediana, ¿a dónde se desvía? a la izquierda o a la derecha, se desvía más a la derecha, ¿no? ¿Y a dónde va a quedar el sesgo? El sesgo va a quedar a la izquierda. Entonces, los del, los, los del grupo 4, su distribución es con sesgo a la izquierda. Los del grupo 4 tienen distribución asimétrica negativa. Ya miren, miren el sesgo, el sesgo es este de acá, el sesgo es la de, el sesgo es el espacio entre la mediana y el límite inferior. ¿Qué es el sesgo? El sesgo mayor. Claro que se observa el sesgo mayor, no se observa el sesgo menor, el mayor, ¿dónde está el sesgo mayor? ¿A la izquierda o a la derecha? En este caso estaría a la izquierda. Claro, si ustedes giran, pues si ustedes giran esto, la, en otras palabras, lo giran este, a ver, ¿qué les digo? 90 grados. Si ustedes giran esta, este diagrama, 90 grados, va a quedar esta barra echadita, ¿no? Va a quedar este, este gráfico de, este gráfico de caja va a quedar echadita. Entonces, significa que esta mediana va a estar más a la derecha, y el sesgo va a estar a la izquierda. Este sesgo de aquí, este sesgo de acá va a quedar a la izquierda. Entonces, cuando el sesgo se encuentra a la izquierda, hablamos de una distribución asimétrica negativa. Hoy también hablamos de una distribución con sesgo a la izquierda. En cambio aquí no, miren, en cambio acá no, miren, si ustedes giran a la derecha, justo la mediana va a estar en la mitad, ahí no hay sesgo. ¿Ya? Miren aquí, miren, los del grupo 2 con el grupo 1 casi tienen la misma forma, miren. La mediana está más, más a la izquierda que a la derecha, aquí, en los dos grupos. Si ustedes lo giran a la derecha, el sesgo va a quedar a la derecha, tanto aquí como aquí, con asimetría positiva, o, distribución con sesgo a la derecha. ¿Ya? A ver, ¿quedó claro, por favor, la interpretación de este gráfico de cajas? Sí, ¿quedó claro, por favor? Buenas, ¿me escuchan, me escuchan? Sí, sí, doctor. Ya, ¿quedó claro, por favor, cómo, cómo se interpretan estas, este gráfico de cajas? Vamos, vamos, a ver, Allison, ¿se encuentra Allison? Allison Sarmiento. ¿Está por ahí Allison? Sí, sí. A ver, Allison Sarmiento, a ver, este, ¿cómo te das cuenta, cómo te das cuenta de que la distribución es sesgada a la derecha? Por el rango que hay entre la mediana y el, el, el extremo de la caja, Ajá, sí. Sí. A ver, ¿cómo tiene que ser, cómo tiene que ser ese, cómo tiene que ser ese sesgo para que la distribución tenga, tenga sesgo positivo o asimetría positiva? ¿Cómo tendría que estar? ¿A dónde tendría que, a dónde tendría que ubicarse ese sesgo? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Para que sea positiva? Sí. ¿A la izquierda? No, a la derecha. A la derecha, ¿no? Claro, si lo giras, si lo giras. O sea, porque lo giramos en horizontal, digamos, vemos las barras en horizontal. Claro, claro, o sea, tienes que hacer un giro donde esa caja se convierta en un, este, que esté en posición horizontal, ¿ya? Ya. Y, y luego ves, y luego ves a qué extremo se encuentra la, la mayor distancia, ¿no? La mayor distancia entre la mediana y el extremo de la caja, ¿no? Si se encuentra a la derecha, la mayor distancia, o el mayor espacio, diríamos, entonces diríamos distribución conserva a la derecha. O simplemente dirías distribución asimétrica positiva también, ¿ya? Doctor. Sí, la escucho. Disculpe, en una asimetría a la derecha positiva, la media es el que tiene el mayor valor, ¿no? Y todos los valores... Al contrario, la media, la media va a ser menor que todas. Ahí ya. Sí. A ver, a ver, a ver, un segundito, a ver, mira. Este, en una distribución asimétrica positiva, en una distribución asimétrica positiva, la media supera a la mediana y a la moda, ¿ya? Ya. En otras palabras, es mayor la media, en una distribución asimétrica positiva. ¿Ya? Y al contrario, en una distribución asimétrica negativa, la media es inferior a las dos medidas, tanto la mediana como la moda. ¿Ya? ¿Se captó, por favor? ¿La idea? ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? Judith Flores, Judith Flores Zúñiga. Sí, profesor. A ver, Judith, ¿alguna consulta, Sí. No, profesor, yo ya le pregunté sobre lo de la simetría a la derecha. Ah, ya, qué bien. ¿Alondra Díaz? ¿Alondra? ¿Se encuentra Alondra Díaz, barco, periquipo? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, Alondra? No, ninguna, todo claro. Muy bien, muy bien. Edwin, Estela, Zamora, Edwin. ¿Está Edwin? ¿Cris? ¿Cris? ¿Se encuentra Fernanda Muñoz? ¿Ya parece que abandonaron ya? ¿Qué pasó, profesor? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda, ¿alguna pregunta? Ah, no, todo claro. Muchas gracias. ¿Todo claro? Sí. A ver, Fernanda, a ver, ¿sí estás viendo la dispositiva? Ah, sí. Fernanda, a ver, miren, a ver, mira, yo te estoy renombrando aquí este histograma de aquí, ¿ah? Yo te estoy renombrando este histograma de acá, por favor, ¿ah? Un baquito para que se vaya. Ya, miren, te estoy renombrando este histograma, ¿sí ves? ¿Cuál? ¿sí estás mirando la dispositiva? Ah, sí, pero no sé qué histograma se refiere. Ya, ya con el, con el, a ver, a ver, a ver, uno, dos, tres, cuatro, la quinta figura. Ya. Ya, la quinta figura, es un histograma, a ver, ¿qué distribución tiene este histograma, a ver, es distribución positiva, negativa? ¿A dónde se encuentra el sesgo ahí, el sesgo? El sesgo es cuando va bajando el histograma, cuando va bajando y se va perdiendo, ese es el sesgo. ¿A dónde se dirige ese sesgo? ¿A dónde se dirige? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿A la derecha? A la derecha, claro, a la derecha, primera vez. Va bajando el histograma, va bajando, ¿no? Sí. Ya, entonces, esa distribución, es una distribución, sesgada a la derecha, por lo tanto, la distribución es positiva, o distribución con sesgo a la derecha. A ver, el siguiente, el siguiente, la gráfica 6, la gráfica 6, ¿a dónde se encuentra el sesgo? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda, ¿no? Entonces, esa distribución, ¿no? Esa distribución, es sesgada a la izquierda, por lo tanto, su distribución, es asimétrica negativa. ¿Ya? Perfecto. Gracias. A ver, en el, vamos a ver, a ver, ¿quién más está por aquí? Bueno, hay quien le ha llamado, no responde, algo en estela. no hay. A ver, este, Anthony Vinches Vázquez. Doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Sí me escucha? Claro, claro. Ya, estaba malogrado, creo, el audio. Ya, dime, ¿sí estás mirando las gráficas de la dispositiva? Sí. Ya. A ver, la tercera gráfica, gráfico de caja, la tercera gráfica, ¿ya? Ya. A ver, ¿qué distribución podrías asignar tú a esa gráfica? ¿Es simétrica o asimétrica? Es asimétrica positiva. A ver, ¿por qué, por qué sería, este, ¿por qué sería asimétrica positiva? ¿a dónde está el sesgo ahí, a la izquierda o a la derecha, al sesgo? ¿En la tercera? Sí. Está así. A ver, gíralo, gíralo, esa gráfica, gíralo a la derecha, gíralo, gíralo, gíralo la gráfica a la derecha. Sí, está a la derecha. Ya. A ver, mira, si tú te das cuenta ahí, si esa gráfica de caja lo giras a la derecha, en otras palabras, lo sientas a la derecha, ¿a dónde se encuentra el mayor espacio? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. No, a la izquierda está. Si te das cuenta, por favor, estamos hablando de la tercera gráfica, de la tercera. Sí. Ya, si tú lo sientas, esa gráfica, si lo giras a la derecha, si lo giras 90 grados a la derecha, ¿a dónde se encuentra el espacio mayor de la caja? ¿A la izquierda o a la derecha? El espacio mayor es el espacio mayor es el espacio que hay de la mediana al extremo de la caja. A la izquierda está. Claro, a la izquierda, a la izquierda. Entonces, esa distribución es asimétrica negativa. ¿Ya? Ya. Es asimétrica positiva. ¿La segunda? A ver, espera y lo veo. ¿La segunda? Está hacia la derecha. Está a la derecha. Entonces, ¿qué distribución tiene esa gráfica? ¿Qué distribución? ¿Positiva o negativa? ¿Qué distribución tenía? ¿Positiva o negativa? ¿Si el sesgo se encuentra a la derecha? Si el sesgo era a la derecha era positiva. Claro, asimetría positiva, efectivamente. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, han quedado confirmarme sobre el examen del segundo parcial. Todavía no me confirman, ¿ya? Tentativamente estaba para el miércoles, pero preguntaba al doctor al doctor Julio Chen y me dice que todavía todavía no me puede confirmar sobre el día y la hora, pero de todas maneras tiene que estar preparado ya para su parcial, ¿ya? Este parcial tiene preguntas de los seis temas. Tiene preguntas que tienen que ver con el primer tema. El primer tema tiene que ver con conceptos básicos, qué es unidad de análisis, qué es variable de estudio, cómo se clasifican las variables, ¿no? La las siguientes preguntas tienen que ver con el segundo tema. El segundo tema es presentación de datos. O sea, ¿qué gráficos son para variables cuantitativas, cualitativas, fuentes, fuentes de información, fuentes secundarias, fuentes primarias, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. Las otras preguntas tienen que ver con el tercer tema. El tercer tema tiene que ver con medidas estadísticas, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de asimetría. Por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo son medidas de asimetría, ¿ya? ¿Cómo se interpreta una media? ¿Cómo se interpreta una mediana? ¿Cómo se interpreta una moda, un cuartilio, ¿no? Revisen eso, por favor, la interpretación de estas medidas, la interpretación, ¿ya? Las otras preguntas tienen que ver con el cuarto tema que viene a ser probabilidades, ¿no? Probabilidades. Conceptos básicos de probabilidades, ¿no? Lo que ustedes me están mostrando en la diapositiva, ¿no? ¿Qué es una probabilidad condicional? Eventos independientes, ¿cuándo se dice que dos eventos son independientes? Teorema de Bayes, este, eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué es una probabilidad condicional? ¿Cómo se define una probabilidad producto? Todos esos conceptos están en el tema cuatro, sobre probabilidades. Y también hay preguntas del tema cinco, aplicaciones de las probabilidades. Por ejemplo, acabamos de ver las aplicaciones de las probabilidades de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo, positivo, valor predictivo, negativo, ¿no? ¿Cómo se calcula y cómo se interpreta, ¿no? ¿No? ¿Cómo se interpreta en estas medidas, ¿no? Esta es una aplicación de las probabilidades en pruebas diagnósticas, ¿no? ¿Cómo se valida una prueba diagnóstica, ¿no? Calculando su sensibilidad, su especificidad. Estos valores tienen que estar cercanos a uno para que la prueba diagnóstica sea adecuada, ¿ya? Los valores predictivos, positivo, negativo, también tienen que estar cercanos a la unidad, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿cómo se realiza una prueba de tamizaje en estudios de corte traversal? ¿Cómo se estudia, este, ¿cómo se hace un estudio de tamizaje en un estudio de paso-control? Esas son aplicaciones de las probabilidades. Y el último tema tiene que ver con el uso de la binomial y la normal. ¿Cuándo se usa la binomial? ¿Cuándo se usa la normal? ¿Ya? ¿Qué parámetros tiene la binomial? ¿Qué parámetros tiene la normal? ¿Qué características tiene cada una de estas, de esta distribución? Son 20 preguntas, son 20 preguntas que tiene que estar, está distribuido con respecto a los seis temas. ¿Ya? Revisen, por favor, esta parte. ¿Ya? Pues está por confirmar, está por confirmar el día. De todas maneras, ustedes tienen que entrar al aula virtual y ver la programación porque han hecho un reajuste por estos problemas que ha habido del internet. Han hecho un reajuste, o sea, están haciendo reajuste sobre esto de los seminarios, la teoría, ¿ya? De todas maneras, este, entre hoy y mañana debe, ya debe estar fijado ya su examen parcial, qué día es y qué hora, ¿ya? Sí. ¿Alguna otra consulta, por favor, alguna otra consulta? Doctor, buenas, buenas noches. Disculpe, una consulta. En la diapositiva de probabilidades en el ítem número 4, ¿puede explicarlo, por favor? Más bien, dile a tu compañera que lo comparta, por favor, para poderlo ver, ¿ya? A ver, listo. Ahí, este, para calcular... Disculpe, ¿qué diapositiva? En la 5 de probabilidades, la que estábamos viendo de sensibilidad a especificidad, pero en el ítem número 5. ¿Qué? ¿Qué número de diapositiva? La 5 de probabilidades. A ver, la diapositiva... La diapositiva número 10. Ok, acá está. ¿El ejemplo? Una, una menos, una menos. Sí, desde esa, esta parte, desde el ítem número 4. Ya, a ver, desde la 4, a ver. Ya, mire, esta, esta, esta propiedad, esta propiedad de las probabilidades me muestra cuando dos eventos son excluyentes. Excluyentes significa que no tienen elementos en común. Son disjuntos. Ya, y cuando los eventos son disjuntos, ¿cómo se calcula la probabilidad de A o B? Simplemente sumando la probabilidad de A más la probabilidad de B. O sea, esta es la regla, esta es la regla de la probabilidad, ya, sí, a ver, aquí tenemos un ejemplo, dice, tenemos, este, personas que menopausia, no, sí, y clasificación de la AMS, normal, osteopenia y osteoporosis, dice, a ver, dice, probabilidad de tener osteoporosis o, ¿cuál es la probabilidad de tener osteopenia U? Osteoporosis. S-U es como decir O, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra O? O-B, A o B, ¿ya? Entonces, miren ahí, ahí tienen, ahora, yo tendré que ver osteoporosis, osteoporosis con osteopenia, miren, si ustedes observan esos dos elementos, es la clasificación, es la clasificación que da la OMS, o sea, bien lo clasifica como normal, bien lo clasifica como osteopenia o bien lo clasifica como osteoporosis, o sea, la clasificación no puede ser osteopenia y osteoporosis, bien tiene osteopenia o bien tiene osteoporosis, no se puede dar elementos en común, entonces, esos eventos son excluyentes, esos eventos son disjuntos, por eso que la probabilidad es la suma de las dos, por eso que estamos viendo ahí la probabilidad, la probabilidad de osteoporosis, ahora estoy en clase, ya de aquí te llamo, ya, no, de otra ratita estoy en clase, ya, ya, mira, entonces, cuál es la probabilidad, en el primer caso, en el primer caso, dice, cuál es la probabilidad de tener osteopenia, o osteoporosis, pues va a ser igual a la probabilidad de tener osteopenia, más la probabilidad de que tenga osteoporosis, entonces, se calcula las probabilidades, ya, se calcula las probabilidades, miren, si ustedes observan ahí, ya, cuál es la probabilidad de que tenga osteopenia, ¿cuántos casos favorables hay? 467, total de casos posibles, 1000, entonces, si tú divides, si tú divides, los casos favorables, entre el total de casos posibles, esa es la probabilidad, no, de que tenga osteopenia, más la probabilidad de que tenga osteoporosis, casos favorables de osteoporosis, 64, total de casos posibles, 1000, entonces, ahí es esas dos divisiones, lo suma, y esa es la probabilidad, ya, ahora, eh, si, alguna, a ver, ahí me parece que ha pasado, a ver, su compañera, a lo mejor, ¿tiene alguna otra consulta ahí? No doctor, gracias. Sí, sí, sí se comprendió, ¿no? Sí se comprendió, gracias. Ya, muy bien, muy bien, a ver, ¿algún otra consulta, por favor? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Bueno, en la diapositiva que están, que me están mostrando ahí, ¿no? Esa es la manera como, este, cómo vamos a, cómo se aplica la binomial, miren, ese es el modelo matemático de la binomial, ustedes saben de que para aplicar la binomial, yo tengo que conocer, uno, el número de ensayos, o más se conoce como el tamaño muestra también, ¿ya? Y debo conocer la probabilidad de éxito, si no se conocen esos dos valores, no se puede aplicar la binomial, ya, por ejemplo, en este, en este caso me dicen, en cierta población, la prevalencia de alergia es del 20%, esa es, esa es, la probabilidad de éxito, o sea, la probabilidad de que una persona tenga alergia, ese es el éxito, entonces, en este caso, el valor de P es 0.2 o 0.20, si selecciona una muestra de 10 personas, ese es mi N, número de ensayos, número de repeticiones, entonces, me dice, calcular la probabilidad de que exactamente haya un alérgico, entonces, en este caso, x es igual a 1, o sea, en la fórmula, en la fórmula que está ahí, en la fórmula, reemplazo los datos simplemente, N, 10, x, 1, P, 0.20, Q, el Q viene a ser el complemento, ¿ya? de P, o sea, si P es 0.20, el Q sería 0.80, o 0.8, que es lo mismo, entonces, cuando ustedes resuelven, miren, cuando ustedes resuelven, cuando ustedes reemplazan, ya dice, la probabilidad de que haya, la probabilidad de que haya un solo alérgico, no, la probabilidad de que haya un solo alérgico, es de 0.2684, es de 0.2684, ¿ya? ¿Sí está claro? ¿Está claro, por favor, de esta diapositiva, el ejemplo del uso de la binomial? ¿Sí? ¿Quedó claro, por favor? En, en esta diapositiva, están dando un ejemplo, cómo se usa la binomial, para calcular una probabilidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para, para calcular una probabilidad, con la binomial, tengo que, tengo que conocer, la probabilidad de éxito, que es P, y tengo que conocer, el número de repeticiones, que es el valor de n. Y bueno, por supuesto, el valor de x, ya me da la pregunta, ¿no? En la pregunta A, me dice, ¿cuál es la probabilidad, de que la muestra, se obtenga, exactamente, un alérgico? Un alérgico, sería, pues, x igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad, de que se obtenga, exactamente, 3 alérgicos? x igual a 3. O también, me pueden decir, ¿cuál es la probabilidad, de que se tenga, menos de 2, ¿no? Menos de 2, significa 0 y 1. Ahí hay que calcular, dos probabilidades. La probabilidad de que x igual a 0, y la probabilidad de x igual a 1, y sumarlos. Esa sería la probabilidad, de encontrar, menos de 2 alérgicos. Y ya. Doctor, una pregunta. La escucho, sí, la escucho. En teoría, hay una pregunta, que dice, el área bajo la curva normal, estándar, por detrás de 0, es igual a 0.5, y el área bajo toda la curva, es igual a 1, ¿verdad? Así es, así es. A ver, te explico, mira, cuando hablamos, cuando hablamos, de probabilidades en estadística, generalmente, las probabilidades son áreas, debajo de una distribución. Por ejemplo, en el caso de la normal, la normal tiene forma campanada, no tiene forma campanada. Entonces, todo el área, todo el área por debajo de la campana, como son probabilidades, nosotros hemos dicho, que la máxima probabilidad es 1, y la mínima probabilidad es 0. Entonces, todo el área por debajo de la curva campanada, es igual a 1, porque son probabilidades. Ahora, en una distribución normal, se distribuye en dos áreas, en dos partes. Una parte del centro a la izquierda, y una parte del centro a la derecha. Entonces, la mitad de la campana, su área es de 0.5. Y la otra área que está por encima de la, y la otra, y la otra mitad de campana que está por encima, también vale 0.5. ¿Ya? No sé si quedó claro. Buenas, 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 ¿me escuchan? Sí, disculpen, no entendí muy bien. A ver, tú me estabas mencionando de que, en una distribución normal, dice, en una distribución normal, el área por encima, por encima de la mitad, es de 0.5. Y el área que está por debajo de la mitad, bueno, la mitad es cuando tú divides a la campana en dos partes. Sí. ¿Ya? Entonces, la mitad de campana, su área es de 0.5. Y la otra mitad, también es de 0.5. Porque si tú sumas las dos áreas, toda la campana vale uno. Toda el área. Sí, sí. ¿Sí? ¿Tero claro? Sí, es verdadero, entonces, sí. Ya tení, gracias. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Aquí están, en este ejemplo B, en este ejemplo B, me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 2 alérgicos? Menos de 2 significa que no haya ninguno, o que haya máximo 1. Entonces, separadamente calculo las dos probabilidades, separadamente calculo las dos probabilidades, y esas probabilidades se suman. ¿Ya? Esas probabilidades se suman. En otras palabras, separadamente calculo la probabilidad de X igual a 0, utilizando esta fórmula, y calculo la probabilidad de que X igual a 1, también usando la misma fórmula, una vez que encuentro esas probabilidades, lo sumo, y esa sería la probabilidad, de que haya menos de 2 alérgicos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué pasaría si en la pregunta me dicen, la probabilidad, de que en la muestra incluya, 2 alérgicos o menos? Entonces, acá sería menor o igual que 2, ¿no? Entonces, menor o igual que 2, significa 3 probabilidades. X igual a 0, X igual a 1, y X igual a 3. Se calcula esas 3 probabilidades, se suman, y esa sería la respuesta. ¿Ya? Esa sería la respuesta. ¿Sí quedó claro, por favor, con respecto a esta diapositiva? ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? ¿Por favor? ¿Me escuchan? Sí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? A lo mejor, ¿alguna otra pregunta? ¿Viegas? ¿Quedó claro, Villegas? ¿Se encuentra Villegas por ahí? Sí, doctor, todo claro. Ya, muy bien, muy bien. Soyla Salazar, ¿Soyla Salazar está presente en clase, Soyla? ¿Está presente Soyla en clase, Soyla? ¿Sanda Tirado López? ¿Se encuentra Sandra Tirado López? ¿Sí? ¿Sí, doctor? Ya. A ver. ¿Está claro, por favor, lo que estamos explicando? ¿Está claro? Sí. Está muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor, alguna otra pregunta? Ah, doctor, yo tenía, este, una duda, cuando pasamos al primer tema, sobre el hematocrito. El hematocrito es de, razón. A ver, ¿cómo, cómo se está, cómo se mide? Ahí me parece que la variable es número de hemococitos, ¿no? Número. Sí. Ya, ese es un valor, esa es una variable cuantitativa. Discreta. Es una variable cuantitativa discreta. Pero, esa sería la clasificación de cuera a su naturaleza, pero de cuera a escala de medición sería de razón. De razón, entonces. Claro, claro, porque ahí hablas del cero absoluto, ¿no? Por ejemplo, cero de, cero de, de homozoctrito, cero. ¿Qué significa? Ausencia total de medición, ¿no? Sí. Ese es un cero absoluto, entonces, entonces, el número de hemococitos sería, estaría en escala de razón. Ah, ya. Ok, Tor, gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Salasala, Torre, Abril. Rosa, Angelica, Pailok.